Ya recibo mis primeros invitados, ya lo decía ahora en la presentación que el día 29 es el Día Internacional o Mundial de la Danza. Bienvenidos acá a la revista Jordanis Batista, quien es director artístico de la compañía Bien Andanza. Se hace acompañar en esta ocasión de Lisbel Isaac Doyle, bailarina de Bien Andanza y también de Yadismil Laiter Sánchez. Así, Laiter, lo dije bien, coreógrafo igualmente de esta compañía. Gracias por llegar y vamos a hablar entonces de esta celebración que inicia hoy la jornada para saber cómo se insertan ustedes para prestigiar estos días de agasaje a este arte de las tablas. Bueno, ya como bien dices, comenzamos hoy la jornada Danza Bill, que está dedicada al Día Internacional de la Danza y el 15 de la vez de la compañía Bien Andanza. Empezamos hoy en un pasacalle durante toda la mañana y vamos a tener puestas en escena a las 8 y media con una exposición fotográfica de la compañía. Y después, posteriormente, hacemos la presentación de la obra sobre los rostros de la tarea. Durante todo estos días vamos a estar haciendo presentaciones. Hoy viene Andanza, mañana va a estar Yad Andanza en el Teatro Bayama a las 3 de la tarde. Y la Escuela Personal de Arte estará a las 8 y media de la noche en las salas de arte. El domingo estará entonces el baile folclórico de la tarea en el Teatro Bayama. Y el 29 de la tarde estará en una gala de clausura de la jornada donde vamos a celebrar todos los referentes a los 15 años de la compañía y además el día de la zona de la danza. Además se van a celebrar los primeros provinciales de danza de este año. Qué bien. Bueno, pues entonces de antemano felicitados los que van a recibir esta condición. Y qué bueno que Andanza esté cumpliendo 15 años. ¿Cómo se siente llegar a un aniversario tan importante? Bueno, ya dices, un 15 años que a lo mejor uno lo hace a la vista un poco fácil. Pero ha sido mucho complejo, mucho trabajo de dedicación y mucho sacrificio de parte de los artistas de los baileños de buscar en esta provincia un desarrollo danzario de una manifestación de que es muy poco conocida en raíz de la danza contemporánea. Pero siempre hemos tratado de nutrir un poco más al pueblo en ese género. Y también te ha ido nutriendo de grandes artistas. Tengo aquí a Lisbel, quisiera que nos hablara de su experiencia con el maestro Jordanis. Te ves muy joven y quisiera que me digas qué tiempo llevas ya con Ben Andanza. Solamente llevo cuatro meses. ¿Cuatro meses? Cuatro meses con Ben Andanza y para mí ha sido un placer compartir mi experiencia a pesar de mi corta edad. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. 22 nada más. Y bueno, gracias a esta compañía me he superado más como bailarina y siempre va a ser así. Qué bien. ¿Y qué papel tienes entonces dentro de esta obra que se va? ¿Es un estreno Jordani? ¿O se va a arrepiar? No, estrenamos el día 8 de marzo, fue el estreno fue el Día de la Mujer. Acuérdense que estamos trabajando en la línea estética de las mujeres en la sociedad. Sí, como lo sé. Y Lisbel, en esta ocasión lo que va a ser en una apuesta especial, el día 29. Sí. Donde va a ser un solo muy importante. Ah, un solo, eso quería saber. Sobre la mujer. Ah, qué bien. ¿Cómo te sientes para ello? ¿Estás preparada? Sí, como no. Qué bien. Vamos a repetir la presentación. ¿Qué día será, Jordani? Hoy, 8 y media de la noche empieza la compañía de vendasas con el treno, bueno, reposición de la obra solo foto de tareas del maestro Zacumbele. Nosotros vamos a tener un solo que decimos así, Yadismil. Bueno, Yadismil, quisiera que nos hablaras de, si eres el autor de la obra, quisiera que me hablaras de su inspiración, cómo llegó y qué quieres reflejar exactamente en, con solo rostros y tareas. A ver, realmente es un trabajo en conjunto, ¿no? Porque estoy dándole paso a la continuidad de un trabajo ya del maestro Jordani, de su obra UMA. Y entonces, realmente es la, es trabajar sobre la problemática existente a lo largo de los años, incluso hasta ahora, porque... Todavía queda. Políticamente, es decir, todavía se ha trabajado un poco más, pero realmente quedan. En la sociedad quedan vestigios todavía. Quedan vestigios de eso. Y es un reclamo, es decir, es un reclamo realmente de la mujer a la presencia como tal de ella, de que todavía a esta altura tiene que realizar tareas o imponer situaciones para que sea admirada de su punto de vista como mujer con toda la realidad y la fuerza que ella puede representar. Es la visibilización de la mujer en toda su magnitud, con todas las potencialidades que tiene y los talentos. Es la realidad. Qué bien. Y entonces la obra, ¿cómo se maneja? Así que, el contenido por dentro, ¿cómo se maneja? Bueno, la obra no tiene una historia específica. Trata de, se compone de cuatro escenas, pero escenas que son mensajes realmente. Sí. Que cada momento dice un mensaje distinto a la población o al público existente que estén en el teatro en ese momento, del tipo de reclamo que hace la mujer en ese momento, el porqué, qué necesita, qué quiere, qué puede cambiar, o qué ya no le interesa que cambie porque realmente va cogiendo esa fuerza que ella tiene que coger. Se está empoderando. Se está empoderando, va viendo realmente su realidad, lo que le importa, lo que le interese y lo que quiere. Sí, bueno, muchísimas gracias a Emil, también a Lisbel y al profe Jordani por traernos esta primicia. Esperamos entonces que el público, como siempre, asiste y llene el teatro Bayamo, que es donde se va a hacer la apuesta. En homenaje al Día Internacional de la Danza. Muchas gracias por estar. Vamos a continuar. Recuerde que tenemos mucho más para compartir.